muy buenas tardes cómo están de vuelta yo entre clientes estaba aquí este desde las 6 la mañana atendiendo bastante clientes bastante piezas bonitas muy grandes impresionantes ya voy a estar preparando los vídeos estoy trabajando un montón de mangas mucha mucha gente se ha animado a hacerse bastantes mangas las mangas son tatuajes diseñados pero que de una sola de una sola temática que van del hombro hasta la muñeca hay personas que se lo quieren extender al pecho por delante o por atrás a la espalda no esté si eso les quería contar hay personas que me dice maestro haga el vídeo cuando ya esté terminada la manga para no no para darles la sorpresa una sola vez entonces hay que respetar también los deseos del cliente pues eso le decía me gusta mucho preparar esas mangas se hacen por piezas y cuando están todas las piezas se entre los espacios entre la una y la otra pieza se le rellena con un motivo que vaya de acuerdo al diseño aunque se llaman mangas hay personas que se hacen mangas en las piernas especialmente las chicas le gusta hacerse las piernas a los hombres le gustan los brazos entienden por eso también les quería aconsejar cuando ustedes quieran hacerse un tatuaje piensen en el futuro porque en ese momento nos concentramos en el tatuaje en sí en ese momento pero no después en el futuro se nos ocurre o tal vez puedo continuar la temática haciendo más piezas entonces se forma así la manga es obvio que yo siempre les voy a dar buenos consejos cuando lleguen aquí a mi estudio yo les voy a explicar los pros y los contras de hacer la una o la otra ubicación o el estilo también un consejo que les iba a dar este nunca si usted está pensando en construir su manga o cubrirse partes grandes del cuerpo tiene que decidirse si va a ir con tatuajes con color o tatuajes en negros y grises nunca es bueno mezclarlos no se ven coordinados no se ven a no ser que usted no le interese es esa esa parte no pero si usted está pensando en hacerse las famosas mangas directamente hay que empezarlas en uno o el otro estilo son dos estilos totalmente diferentes a mí me particularmente me gusta mucho el color el el negro y gris la mayoría de mis tatuajes no sé si pueden ver la mayoría de mis tatuajes no sean súper bonitos no en negros y grises y otra cosa el color negro en tatuaje y los grises duran más en la piel duran más los tatuajes no se empalidecen tanto a lo que pasa el tiempo o no se arruinan tanto y la razón es la siguiente el la partícula del del color son son pequeños digamos ya dentro de la piel verá y otra cosa les voy a decir antes de continuar las personas piensan que los tatuajes se arruinan debido al agua del mar al agua de la piscina que el jabón que el sol esos contribuyen pero de una manera pequeñísima a deteriorar el tatuaje a través de la de los años del tiempo entonces éste voy a volviendo a la temática la la responsable de destruir las tintas y deteriorar los tatuajes es la mismísima piel la piel identifica que esas partículas de color o de o de tinta no tienen que estar en la piel no porque no tiene que estar pues entonces la la piel dice o esto no tiene que estar aquí hay que sacarlo para afuera entonces continuamente la piel los glóbulos blancos que están circulando en la piel empiezan a comer esas partículas de color y de tinta negra para botarla fuera el cuerpo a través de la orina no como cualquier cuerpo extraño bueno la cuestión es que si usted pudiera ver bajo el microscopio una 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 película de una o sea una capita bien delgadita de tinta no usted vería que las partículas del color son bien pequeñitas así como decirle vamos a comparar como si fueran unas canicas para jugar no canicas de vidrio esas serían la las partículas de color que son que viene que viene el glóbulo blanco del cuerpo y se la agarra de una sola vez y se la bota entonces los tatuajes de color no perduran mucho tiempo hay que estarlo retocando no porque la piel no tiene ningún problema destruyendo esa partícula sacándolas de la piel y botándolas afuera ahora si comparamos la partícula de color de cualquier color que es de este tamañito la la partícula de tinta negra de tinta negra la fina obviamente no la más cara es el tamaño de mi cabeza digamos entonces para que ustedes comparen miren una bolita de este tamaño con una partícula del tamaño de mi cabeza así toda grandota sería una partícula de color negro entonces la piel y los glóbulos blancos que tratan de destruir esa piel esa tinta en la piel son también del tamaño así de este tamaño entonces imagínense un glóbulo blanco en la piel tratando de destruir una partícula tan grande como mi cabeza va a tomar años es por eso que los tatuajes en negro y grises duran más obvio que hay que ser experto en aplicar esa tinta las diluciones apropiadas hay la tinta negra al 100% se la diluye al 90% 80, 70, 60, 40 y 20% para hacer todos esos sombreaditos que ustedes ven tan bonitos son diferentes tonos de gris y en realidad ni siquiera es gris es negro diluido esa es la técnica que yo aprendí en el exterior negro, color negro diluido porque el gris implica que usted lo está mezclando con blanco yo no mezclo la tinta negra con blanco porque ahí si daría un verdadero gris pero nosotros le decimos gris pero en realidad es un negro diluido básicamente los tatuajes que yo hago son hechos en base a puro negro de diferentes proporciones 100% negro, 80, 70, 60, 40 y 20% diluido el negro ¿entiende? y aparte de eso hay otros tonos en medio que uno tiene que a través de la experiencia de uno irle calculando lo que va haciendo el tatuaje ok pues he visto que el video que hice esta mañana me lo compartieron un montón me parece perfecto gracias este son es información muy buena es bueno que la gente sepa este tipo de información porque así están educados y no se dejan engañar por gente que les quiera meter alguna historia estos videos que yo hago informativos son bien apreciados por mis seguidores fans, amigos ¿no? clientes y sus familias y amigos porque mientras más sepa usted sobre tatuajes menos chance hay de que lo engañe y le vengan con historias muchas personas me agradecen que haya explicado aquello de las sesiones y haya puesto ejemplos una vez lo puse a un señor que se había hecho estafar allí en Baltimore con las famosas sesiones un trabajo y para las personas que no lo vieron ese video la cosa es que este señor va a Baltimore a uno de esos esa área yo la conozco y es bien peligrosa donde están esos estudios de tatuaje comercial usted entra ahí y ya sabrá cómo va a salir de ahí la cosa es que este moreno le metió los dedos a la boca a este pobre hombre para su primer tatuaje va una pieza en el brazo algo absolutamente sencillo una cruz con unos rayos que uno yo las hago esas en 40 minutos en una sola sesión una sola vez con un precio bastante razonable ok la cosa es que el negro se dio cuenta de que el amigo este era primerizo aparte que no hablaba en el idioma medio que se le mostró una foto y el negro le hacía gestos todo eso para hacerle la historia corta el moreno este que obviamente no era ni tatuador ni nada era un chambonazo y alguien que está ahí robando gente robándole a la gente le hace creer que iban a hacer mínimo tres sesiones imagínese una pieza tan pequeña hombre del tamaño en mi mano que yo le hago como le digo en 40 minutos y le hago bien y no estoy engañando a la persona y tratando de sacarle más plata la cosa es que este negro quería sacarle al amigo un montón de plata le sacó le cobraba 300 dólares por sesión ok y que en que consistía la sesión en que el negro se salía a tomar breaks cada 5 minutos trabajaba 5 minutos y se perdió otros 20 minutos volvía si se le puede llamar a trabajar a molestarle la piel al amigo la cosa es que una cosita pequeñita le hace en la primera sesión 300 dólares dice vuélvase para la segunda sesión y como el negro tenía que avanzar algo porque si no el señor se iba a dar cuenta de que se lo están estafando empieza a hacerle básicamente como que lo termina el diseño por lo menos en línea y mire le dice ok ya casi tal vez con la siguiente sesión otros 300 dólares hace la vuelta esta vez si que se le pasó la mano de estafador a este negro para sacarle otra sesión al amigo una cuarta sesión ya serían 1200 dólares el negro agarrado con la aguja de tatuar sin tinta solo la mojaba en agua agua y quien sabrá si sería agua destilada porque uno usa agua destilada yo creo que es agua agua de la pila dice que con la aguja o sea básicamente sin tinta nosotros le llamamos aguja seca le ha hecho unos diseños como lo que iba a hacer en la siguiente sesión con agua no más pues y obvio que si está molestando la piel con la aguja deja marca roja porque la piel se está irritando con tanta pinchazón pero no va a quedar nada porque está metiendo agua no está metiendo tinta y eso es una gran estafa mira eso sí que me dio rabia eso no se hace eso no se hace porque no directamente hace la línea con la tinta negra en lugar de estar haciéndola con agua dice que era el proyecto para la siguiente sesión básicamente lo estafó esa tercera sesión dice que sesión le sacó trescientos dólares por nada por lastimarlo por hacerlo doler una hora ahí dibujando cosas en la piel con aguja seca y la cosa que dice el señor mira yo me voy después de la tercera sesión me voy a mi casa dice y al día siguiente no había nada lo que hizo el tipo claro si era agua y se desinflamó la piel no quedó nada porque quedó la piel normal y dice en ese momento me di cuenta que este tipo me estaba metiendo los dedos a la boca me dio cara de estúpido imagínese si voy a volver a la cuarta porque ahí se hubiera inventado alguna vaina para sacarle una quinta sesión más entonces no hagan eso si usted está en eso de los tatuajes o queriendo aprender no le hagan eso a la gente la gente no está para que usted juegue de esa manera por eso no me gustan los chambones de ninguna profesión y yo le recomiendo a los clientes cuando usted quiera un servicio de cualquier servicio busque al profesional tómese su tiempo no se acelere tome su tiempo vaya a ver y quién es esa persona hace cuánto que tatúa hace cuánto que muéstreme modelos de su trabajo videos fotos cuéntenme la historia dónde aprendió pregunten pregunten no pongan la piel o no se expongan a que los estafen de esa manera eso es horrible cómo va cómo y si usted no se puede expresar en su idioma tampoco vaya a un lugar donde no la entiende porque le van a hacer cualquier tontería y usted va a salir mal parado de una o de otra manera busque a alguien que le entienda que usted le puede explicar mire esto es lo que quiero aquí de este tamaño de este color y que usted puede expresarse y se sienta cómodo y que la persona le esté entendiendo lo que usted quiere y le haga el trabajo que usted pide no lo que ellos quieren hacerle a uno pues tengan cuidado amigos hay mucha gente ahí necrupulosa otra historia de un par de chambones que trabajan en Gatarsburg aquí en Maryland uno de mis clientes le dice qué es lo que quería un rostro creo que era un rostro y ellos le salieron dice que es una pareja de personas que tatúan rayonean yo diría le dicen no que los rostros hay que hacerlos de a poquito en sesiones mire una carita de este tamaño en el brazo que como le digo yo la hago en 20 minutos 30 minutos bien hecha le estaban saliendo con las famosas sesiones que hay que hacer dice pedacitos de la cara el ojo primero la nariz después wow imagínense cada sesión a 400 dólares la persona dice oh solo 400 dólares por sesión pero no se dan cuenta que esa sesión no van a avanzar nada van a perder el tiempo usted está pagando para que el tipo vaya a sacar un break cada 5 minutos y lo deje sentado en la silla usted esperando y haciéndole perder el tiempo el hecho que le digan que solo cobran 300 dólares por sesión o solo cobran 400 dólares por sesión no es garantía de que le van a hacer un buen trabajo ok a no ser que sea un profesional donde si se va verdaderamente trabajar por sesiones pero sesiones así mire de principio a fin la pieza que se tiene que hacer ese día no hacer rayitas y eso ya era una sesión o hacer una sombrita o como el negro este en Baltimore pintarle con aguja seca oiga eso si que estuvo muy 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 de todas las historias que he escuchado a través de los años ese me enojó más que hagan eso hombre pintarle la piel con aguja seca nada más para fingir que están haciendo algo y poderle cobrar eso es eso es pésimo es como que usted contrata un carpintero y el carpintero en lugar de realmente meter clavos y agarrar las cosas usted lo escucha que todo el día digamos que dos tres horas el carpintero esté golpeando ta 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 por todo por todo el lugar que tenía que trabajar y usted en su mente dice este hombre está trabajando está metiendo clavos y cuando usted le va a preguntar y el carpintero le dice no no yo no metí ningún clavo solo estaba golpeando con el martillo donde mañana voy a venir a meter clavos no sea tonto pues no sea absurdo como cree eso es tomar el pelo bien feo a la gente eso jamás se hace amigos no hagan eso como les digo escápense de un tatuador o un rayador que les quiera venir con este tipo de historias eso es peligroso que le diga que van a hacer ese spa si usted sabe que ese tatuaje es pequeño o es algo razonable para tenerlo una sola vez y le vienen con vainas de sesiones o que hay que hacer el diseño primero y que vuelva a hacer hay que sacarle medidas todo eso se hace el día del tatuaje esa es otra cosa que les quería decir mucha gente me dice si quiere puedo ir a que me tome medidas yo no se quien se invento eso de las medidas es para sacarle dinero nomas porque cuando usted llega al estudio y solo le saca medidas usted cree que lo van a hacer gratis le van a cobrar 100, 150, 200 dólares por sacarle las medidas y eso es una gran estafa si se toman medidas pero el día del tatuaje cuando usted está ya listo para hacerlo no vengase la próxima semana para la segunda sesión o para empezar después de sacar las medidas no hombre no 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 miren la gente le gusta lo que yo lo que yo estoy hablando esto se llama desenmascarar a los chambones mis amigos eso es pésimo no se deje meter los dedos a la boca como le digo yo cuando usted saca cita conmigo usted viene ese día y todo se hace ese mismo día desde tomar las medidas desde preparar la piel hacer las líneas el sombrado y usted boom se va obviamente no se que sea toda una espalda mangas ya le digo eso es imposible terminar en un solo día eso se hace por pedazos pero tatuajes pequeños ¿no? por sesiones el otro amigo que me contó dice que el puño en la mano ahí por hacerle una cara de león también las famosas sesiones tres sesiones en un espacio mire de tres por tres oiga que le iban a hacer el dibujo primero sacar las medidas primero ahí van 300 dólares que después tuvo que volver para las líneas nomás otros 300 dólares y después cuando vuelve le iban a poner sombra otros 300 dólares y dice que tal vez iba a haber una cuarta una cuarta sesión imagínese hombre para un tatuaje en el puño de la mano así mire ahí un león que yo lo hago top en 30 35 minutos y listo de un solo tirón y no ando con estupideces de que por sesiones y sacando medidas por favor amigos compartan este video la verdad no me gusta y se lo y me decidí hacer este video porque precisamente el cliente que se acaba de ir me contó aquella historia del puño el león en el puño y mire pésimo lo hicieron ya les voy a mostrar lo hicieron lo destruyeron al pobre amigo le hicieron una cosa horrible y terminó pagando casi 1500 dólares por una cara de león mal hecha pésima y cuando dice que fue a reclamar allá a manazas a uno de esos estudios en manazas lo amenazaron que iban a llamar a la policía que estaba molestando mucho que ellos no garantizan la calidad del trabajo que hacen los que trabajan ahí en el estudio que ya se vaya y dejen de molestar imagínense claro ya le sacaron 1500 dólares en 4 sesiones dice que 4 sesiones ya lo robaron al señor ya no lo necesitan váyase deje de molestar vamos a agarrar al otro para sacarle más dinero entonces eso es lo que le decía y también a ustedes les cuesta ganar su dinero amigos y amigas no lo estén botando así a mano en chambones que no le van a hacer nada bueno le van a perjudicar nomás bueno ahí los dejo mis amigos compartan el video como les digo esto está muy bueno tengan cuidado y sabe que si usted tiene esa duda en su cabeza esto no suena bien el maestro Kuriyakin ya explicó esto yo esto esto me quiere tomar el pelo mejor dése media vuelta y váyase de ahí porque está a punto ustedes que lo estafen le roben dinero le hagan algo malo así que no se dejen meter los dedos a la boca mis amigos ok un saludo para mis seguidores Giovanni Agudelo Alan Castro Jaime Martínez Catrachita Zedillo ok un saludo para todos ustedes gracias por compartir mis videos por compartir un video educativo usted le puede salvar a un amigo un familiar una mala experiencia que vaya a meter la pata en alguno de estos lugares donde tiene puros chambonazos ok bueno ahí está no se olviden me quedan pocas citas disponibles pero ahí les voy a acomodar y usted sabe mi trabajo es garantizado con 25 años de experiencia siempre se van a llevar un buen trabajo conmigo y otra cosa yo no tomo breaks y a mí me gusta desde que usted llega hasta que usted se va es trabajo 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 para mí a mí no me gusta tomar breaks porque me desconcentro y yo sé que usted quiere que yo le haga su trabajo pero rápido no está usted ahí para que yo esté tomando breaks a cada rato y etcétera las personas que ya han venido aquí a tatuarse conmigo les pueden contar desde el momento que usted cruza la puerta del estudio yo ya estoy trabajando yo ya estoy empezando en mi cabeza a tomar medidas a organizarme dependiendo a lo que veo el tamaño de la persona si es hombre o mujer el tono de la piel se toman asiento empezamos a sacar las medidas empiezo a preparar las imágenes en mi computadora la imprimo y pum ya estamos a trabajar y hasta yo no paro yo hasta que termino el tatuaje es la forma de trabajar que tengo yo y eso les conviene a ustedes como clientes porque yo no los tengo aquí aguantando incomodidad sin necesidad o quitándole su tiempo yo también sé que todos somos personas ocupadas ese día usted no solamente tiene el tatuaje que hacerse seguramente usted tiene que ir a recoger a los niños que ir a comprar ir a hacerle comida a la familia o el señor sale del trabajo y ya quiere irse a la casa porque está cansado apenas tiene un par de horas para su tatuaje pero yo tampoco lo voy a tener aquí chamboneándome hasta medianoche hay personas que me cuentan dicen que llegaron al lugar donde trabaja el chambón en su apartamento lo que sea tipo 10, 11 de la mañana y habían pasado ya las 1, 2 de la mañana y el tipo todavía ahí intentando hacer algo que no sabe hacer por cierto dejen comentario debajo de este video compartan su experiencia cuenten lo que les pasó si les ha pasado alguna mala experiencia de esa donde el chambón está ahí con sus historias y tomando breaks a cada rato y tratando y sabe que una persona se da cuenta cuando la persona que le está trabajando a uno no sabe lo que está haciendo porque empiezan a rascarse la cabeza empiezan a mirar para arriba y para abajo empiezan a agarrar diferentes cosas porque no saben cómo hacer el tatuaje al tiro se da cuenta uno cuando ese chambón no sabe lo que está haciendo y usted debería agarrar y decirle mire sabe que amigo o amiga usted no sabe lo que está haciendo yo me voy aunque le dejen a medio rayonear es más fácil cubrir o arreglar un tatuaje no terminado a que se lo terminan de arruinar y es más difícil y más caro cubrir eso entonces siempre usted tenga el valor porque al final usted es el cliente su piel su dinero su tiempo usted tiene el derecho de decir mire amigo amiga no me siento cómoda con usted yo me levanto y me voy y sabe una cosa el dinero viene y va no por que usted ya le pagó al tipo o a la mujer esa el tatuaje por adelantado no por eso se va a dejar destruir la piel es mejor perder unos cuantos dólares y levantarse y decir mire mire yo me voy de aquí yo veo que usted no está pudiendo y se van nadie lo puede detener y no no que no se vaya eso no se puede hacer pero usted si tiene que tener el valor de decir no esto no está yendo bien como yo lo pensaba esta persona no sabe lo que está haciendo ahí lo voy a dejar y me voy y busco un profesional que si lo haga bien no hay nada malo con eso amigos es un consejo que les doy y después cuando vengan a buscar a un profesional como les decía les va a costar mucho menos dinero arreglar o cubrir una cosa que está no terminada que solo están algunos rayones ahí es más fácil que le haga un manchón completo entienden porque eso es lo que va a pasar si usted se queda ahí le van a manchar la piel bueno mis amigos un gusto soy Boris Kuriyakin compartan el video como les digo muy instructivo ya está ya está por llegar mi cliente a las cuatro y media peace compartan el video suscríbanse denle like y 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 Gracias.